Bueno, y hay buenas noticias para nuestra economía. La inflación anual está en su punto más bajo desde la pandemia, un 2.9%. Esto no solo refleja que el aumento de precios se ha desacelerado, sino que sería inminente un recorte de las tasas de interés. Javier Vega nos explica cuánto podríamos sentir un mayor impacto positivo en nuestros bolsillos. En los números, la inflación sigue cayendo y se ubica en su menor nivel en años. Pero para los consumidores, el aumento generalizado de precios es como un dolor de cabeza que no se quita. Con 500 dólares uno llenaba la refri bastante, ahora casi la mitad se compra con lo que compraba hace dos años. Una realidad económica que golpea a las familias. Aún así, el último reporte de inflación es positivo. El indicador anual se ubicó en 2.9% en julio, muy por debajo del pico histórico de 9.1% que se registró en el verano de 2022. Cuando los economistas celebran que la inflación se moderó, eso suele contrastar con la realidad de los bolsillos y de los pasillos. Y es que los precios están altos, sí, y siguen aumentando. El punto, en todo caso, es que ya no están creciendo a un ritmo tan acelerado como hace algunos años. Pero hay productos y categorías que se resisten. Los huevos, la leche, carne, la carne, sobre todo. Los mayores aumentos en julio fueron en los seguros de autos, las frutas y vegetales, carne, pollo y huevos y en la renta de vivienda. En paralelo, otros precios como los de la ropa bajaron, de manera más notoria, en los autos usados y en los boletos de avión. Con esos datos en la mira, analistas coinciden en que la Reserva Federal daría buenas noticias en las próximas semanas. Lo más posible es que empecemos a ver el próximo mes ya la primera baja, el primer recorte a las tasas de interés. Este economista pronostica varios recortes a las tasas de aquí a final de año. Una noticia alentadora para quienes están batallando con deudas como las tarjetas de crédito o para quienes están pensando pedir un préstamo en los próximos meses. Si tú tienes una tarjeta de crédito, bajen tus tasas de interés. Si estás comprando un auto, baje también la tasa de interés. Todo lo que esté ligado a la Reserva Federal pueda bajar el costo. Un respiro luego de años con precios y tasas al alza, pues finalmente se espera una vuelta a la página con precios más estables e intereses a la baja. Javier Vega, Noticias Telemundo.